Hoy vamos a hacer una camisa de hombre manga larga cuello militar. Para esto vas a necesitar 2 metros de tela, yo te recomiendo altamente popelina 100% algodón, algo de entretela, 15 botones, yo solo tengo 12 pero tú necesitas 15, por supuesto hilo, tijeras, alfileres e implementos de costura. Empezamos y lo primero que vamos a hacer es entretelar nuestra perilla, nuestros puños y nuestro cuello con entretela fusionable, te recomiendo que sea una delgadita y para esto utilizamos la plancha a temperatura media. Ya con estas piezas listas vamos a doblar la perilla a la mitad con ayuda de la plancha y la vamos a coser a nuestros frentes de la camisa. No voy a hacer mucho hincapié porque ya tengo un vídeo dedicado a cómo coser perillas, esta sería una perilla postiza. Ya con ambas perillas montadas en nuestros frentes vamos a tomar nuestro molde y con ayuda de un lápiz o con un jabón, vamos a pasar la posición del bolsillo al frente izquierdo. Esto nos va a servir para que el bolsillo quede perfectamente posicionado sobre nuestro frente. Este ya lo tengo prehormado y ya cosí la boca de bolsillo, así que lo voy a estar ubicando en esos dos punticos y lo voy a sujetar con alfileres para poder coserlo. Para esto estoy utilizando la puntada recta con margen de un 16 de pulgada y realmente te recomiendo que me sigas en Instagram porque allá te voy a explicar cómo se utiliza una plantilla para prehormar un bolsillo. Esto hace que nuestros bolsillos queden perfectos por todos los lados. Al final este es el resultado. Continuando vamos a marcar en cada uno de nuestros frentes la posición de los ojales y los botones. Para esto empiezo de arriba hacia abajo, el primer botón va a ir a 6 centímetros del borde y de ahí hacia abajo marco 9 centímetros en ambos frentes. Luego marco la mitad de mi perilla, que en este caso es 1.25 para asegurarme de que tanto los botones como los ojales queden perfectamente centrados. Luego utilizo mi truco de el ojal de prueba para marcar bien la posición de inicio de los ojales en el frente izquierdo. Es muy importante, los ojales en prendas masculinas van en el frente izquierdo y los ojales en prendas femeninas van en el frente derecho para que no se vayan a confundir. Con esto coso los ojales y los botones con mi máquina. Este es el resultado final. Pasemos ahora a la espalda y vas a notar que en la parte de arriba va a tener dos piquetes a cada lado. Estos son para marcar un pliegue. Vamos a juntar los dos piquetes y pasamos una costura recta en vertical, justo como estás viendo, de aproximadamente 2 centímetros de profundidad. Luego de esto volteamos nuestro pliegue hacia el centro de la prenda y pasamos una costura recta en el borde para asegurarlo y que la siguiente costura sea mucho más fácil. Lo que he notado de las camisas fancy de mi papá es que tienen un pliegue a cada lado en la espalda en lugar de una tabla en el medio de la prenda, así que esta vez quise hacer esta opción y la verdad siento que sí se ve mucho más costoso. Te lo recomiendo cuando quieras hacer una camisa que se vea mucho más profesional. Ahora tomamos nuestra pieza de la espalda y vamos a coserle las almillas. Tomamos una con el derecho de la tela mirando hacia abajo y la ubicamos sobre la espalda con la parte recta alineada. Luego tomamos la otra con el derecho de la tela mirando hacia arriba y la ponemos por debajo de la espalda y cosemos con una puntada recta estas tres piezas juntas. Luego la vamos a doblar hacia arriba y pespuntamos esta costura con margen de un 16 o un cuarto para darle un acabado mucho más profesional. Ya con nuestra espalda lista vamos a ubicar los frentes derecho con derecho de la tela para poder coser los hombros. En este caso, se hace la puntada de seguridad de mi fileteadora, tú lo puedes hacer con puntada recta y puntada de zig zag como te quede más fácil. Así es como te debe quedar y ahora le damos la vuelta al frente para poder coser las mangas a cada lado. En este proceso no lo voy a mostrar a detalle porque ya tengo un vídeo específico de cómo montar mangas al cuerpo de cualquier camisa, el cual te está apareciendo por aquí en pantalla. A continuación vamos a pasar a coser la portañuela de nuestra manga. Esta se hace con estas dos piezas chiquitas que vienen en el molde, las vamos a coser en esa abertura para poder formar esa portañuela o perillita que se le hace a los puños de las camisas. Estas son las dos piezas que vamos a utilizar para hacer la portañuela. La más chiquita la llamé falso y la más grande la llamé perilla. El falso lo ubicamos en la parte más angosta de nuestra manga y la perilla en la parte más amplia. Las ubicamos a cada lado de nuestra abertura y pasamos una costura con margen de un cuarto o de 7 milímetros hasta más o menos 7 milímetros más arriba de donde termina nuestra abertura. Cuando ya tenemos algo así, hacemos un piquete en diagonal hacia cada esquina donde termina la costura sin llegar a tocar el hilo. Más o menos terminas a un milímetro antes de llegar a ese punto y esto nos va a servir para poder darle la vuelta a esas partes hacia el derecho de la manga. Ahora tomamos la pieza del falso y lo doblamos dos veces hacia adentro. Lo planchamos muy bien. En este caso yo lo estoy marcando con la uña y con esto así doblado para ocultar el borde de la tela. Pasamos una costura recta. Recuerda suscribirte en el botón que hay aquí abajo. Es completamente gratis. Ahora vamos a hacer algo similar con la perilla. La doblamos hacia el lado y marcamos muy bien ese margen de costura para que no nos estorbe. Luego del otro lado doblamos el margen de costura hacia adentro 7 milímetros. Te puedes ayudar nuevamente de la plancha. Yo en este caso no lo hice. Luego de doblar el margen de costura lo volvemos a doblar para tapar el borde de la tela. También es importante doblar la parte de arriba hacia adentro para formar esta especie de cuadrado que va a ser la forma de nuestra portañuela. Sujetamos muy bien con alfileres y pasamos una costura recta desde el borde de la manga hacia arriba y luego terminamos en forma de cuadrado para terminar de cerrar nuestra abertura. Esta portañuela me quedó algo pequeña así que en el molde les dejé una un poco más amplia que la que están viendo en pantalla. Y ahora para terminar este puño vamos a cerrar el pliegue de la manga justo como hicimos con el pliegue de la espalda. Ahora doblamos nuestra prenda hacia el revés y cerramos de una vez la manga y el costado y de paso le cosemos el dobladillo. Disculpen ahí mis gafas. Ya casi para terminar nuestra camisa vamos a coser el puño al contorno de nuestra manga. Para esto ya tengo mi puño cerrado y vamos a coser la parte que no lleva entre tela al revés de nuestra manga con una costura recta y margen de un centímetro. Luego le damos la vuelta a nuestro puño y doblamos el margen de costura un centímetro hacia adentro. La idea es que el puño nos quede del mismo tamaño por todo el ancho de este y que este doblez nos tape la costura que hicimos anteriormente. Esto le da un acabado muy profesional a cualquier puño de cualquier camisa o de cualquier blusa. Lo único que nos falta para terminar esta camisa es el cuello, así que vamos a tomar esas dos piezas y las vamos a ubicar derecho con derecho de la tela. Recuerda que una ya debe estar entretelada y la vamos a coser por la parte de arriba. Para pegar el cuello es muy sencillo, vamos a tomar la parte que no lleva entretela y la vamos a ubicar derecho con el revés de nuestra camisa. Vamos a alinear primero el piquete del centro de la espalda con el piquete del centro del cuello. Luego alineamos la punta de cada frente con las puntas de nuestro cuello y ahí sí podemos empezar a sujetar con alfileres el resto para que sea mucho más fácil. Este paso requiere algo de paciencia, tómate tu tiempo porque el cuello es una de las partes más importantes para darle un excelente acabado a nuestras prendas. Y uno de los tips o consejos más importantes a la hora de coser cuellos es empezar siempre del centro hacia un lado y luego nos devolvemos y cosemos del centro hacia el otro. Eso nos asegura que el cuello no nos vaya a quedar torcido y que de pronto el escote no se nos estire o algo por el estilo. Según las telas que estamos manejando a veces la tela se tiende a estirar, así que cose con mucha paciencia, con mucha tranquilidad para que el resultado te quede muy bueno. Ya que tenemos el cuello montado, vamos a terminar de cerrarlo. En este caso hacemos lo mismo que hicimos con el puño, doblamos el margen de costura hacia adentro más o menos un centímetro, esto puede variar porque nuevamente el cuello debe quedar de la misma medida por todo el contorno de este y el doblez nos debe tapar la costura que hicimos anteriormente. Tómate tu tiempo y te aconsejo que primero hagas las puntas para que éstas queden perfectas. Es importante doblar bien el margen de costura para que no nos vayan a quedar bultos de tela en esta parte de aquí, que es la que más se ve. Sujeta con todos los alfileres que necesites, yo siempre pongo muchos en esta parte. Es uno de los procedimientos donde más te aconsejo utilizar varios alfileres. Y ahora sí, pasamos a coser nuestro cuello. Y del mismo modo que en el paso anterior vamos a coser desde el centro por todo el contorno de nuestro cuello hasta volver a terminar en el centro. Es la mejor manera de coser este tipo de piezas. Cosemos con margen de un 16 de pulgada con la puntada recta. Así es como te debe quedar hermosísimo. Este es el resultado final, déjame saber en los comentarios de abajo qué tal te pareció este proyecto y no te olvides de darle un like para yo saber que te gusta este tipo de contenido. No te olvides de seguirme en Instagram para ver más contenido extra que no aparece en YouTube. Si haces esta camisa, mándame una foto por Diem para poder compartirla con el resto de la comunidad. Y mientras que esperas al próximo vídeo, te recomiendo ver este de aquí, que es el Boxer de Hombre. Yo te mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo vídeo.